Pero nuestro compañero, el gran Wyoming, hoy ha ido al Festival de Cine de San Sebastián, porque es productor de cine ahora. Claro, y además ha producido un documental interesantísimo. Hablaba ya yo, flautas de mareas de los movimientos surgidos del 15M. El título del documental, No estamos solos. Muy bien, a esta producción de fondo escucharán a la solfónica. La orquesta que desde 2011 resuena en las manifestaciones madrileñas. Es una más también de las que ponen fondo musical a estos años de protestas ciudadanas. Marea Blanca, Verde, La Palo y Ayoflautas. Nadie falta en este repaso a pie de calle que ha tenido este título. No estamos solos, sigue la estela de los herederos del 15M y hoy llega la gran pantalla del Festival de San Sebastián. Y este es el equipo, si se fijan bien reconocerán al director, Pere Ventura, incluso al productor. Yo me he dado cuenta, a raíz de esta película, cuando la he ido viendo, en los distintos montajes, que yo vivía en una realidad paralela. El gran Wyoming sufraga la película con lo recaudado con su libro homónimo y todo con el mismo fin. Reflejar que la gente que se manifiesta, la gente que está activa, no son radicales, sino que es gente de lo más normal. Porque en este documental se cuelan desde las comadres que llevaron el tren de la libertad hasta el Congreso para reformar la ley del aborto hasta la trascienda de las grandes manifestaciones de estos años. Grabado entre 2014 y 2015, los despidos de Panrico y Coca-Cola ocupan un lugar destacado. Incluso tienen 200 horas de metraje que les darían para otro documental. El objetivo es el efecto contagio que esta secuencia de protestas cale tanto como para recordar que no estamos solos.